El preso político Leo Manuel Navarrete fue secuestrado y liberado por cuarta ocasión por la Policía Nacional. Navarrete fue liberado después de 48 horas, aunque inicialmente la policía negó que lo había detenido. El perseguido político ha sido golpeado y amenazado en cada una de sus ilegales detenciones. El estudio de la represión al exilio realizado por Elvira Cuadra y Roberto Zancam en Costa Rica revela que unos 80.000 nicaragüenses han emigrado a Costa Rica, a raíz de la crisis sociopolítica de los cuales más de 50.000 han solicitado refugio. El 38% de los nicaragüenses huyeron por persecución y hostigamiento político, un 25% por amenazas de muerte y un 18% por miedo. Solo un 13% lo hizo por razones económicas. Según el informe, el 88% de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica tienen proyectado volver a Nicaragua cuando se acabe la dictadura Ortega Murillo. El Banco Centroamericano de Integración Económica presupuestó desembolsos por 6 millones de dólares para diversos proyectos de la Policía Nacional en 2018. El millonario desembolso de fondos en el año que la policía desató la peor represión de la historia en el país en tiempos de paz se deriva de un préstamo de 16 millones de dólares al estado de Nicaragua que se aprobó en 2011. En 2019, la policía está licitando la compra de unos 20 microbuses y cuatro lanchas con motor fuera de borda, con fondos del BCIE por medio de medio millón de dólares para fortalecer las capacidades operativas de la policía. La licitación ha generado una campaña de protesta contra el BCIE y la recolección a través de miles de firmas en internet para que el Banco Regional anule el proyecto a favor de la policía, señalada de violaciones a los derechos humanos. La venta de fertilizantes y agroquímicos cayó un 15% en el primer trimestre de este año, lo que impactará en el rendimiento de los cultivos. Se espera que las ventas caigan un 25% al cierre del primer semestre de este 2019. De mantenerse esa proyección, el sector perdería unos 57 millones de dólares al final de año. La cooperativa de ahorro y crédito Caja Rural Nacional cerró sorpresivamente sus oficinas en Estelí, Somoto, Ocotal y en otros municipios del país. En la última década, Caruna canalizó de forma privada los recursos provenientes de la cooperación estatal venezolana. El cierre de las sucursales de la cooperativa sorprendió a sus socios en el norte de Nicaragua, quienes no fueron notificados y ahora temen que no les devuelvan sus ahorros. La última vez que yo fui para que me devolvieran el dinero de aportación, porque ya con lo de las sanciones y eso, se rumoraba que todo lo que estuviera ligado al Banisa, que creo que también Caruna está ligado al dinero que manejan del petróleo. Entonces yo fui a hacer la solicitud, nos dijeron que no estaban devolviendo el dinero, pero que se hiciera la solicitud. Después cuando llegué con la solicitud para que me la recepcionaran, me dijeron que no estaban recepcionando solicitudes para devolución de dinero. El problema es que yo en dinero de aportación en Caruna tengo 30.500 Córdobas. Entonces yo pedí la devolución de este dinero porque este dinero es dinero que nosotros ingresamos a las cuentas de Caruna, ¿verdad? No es dinero que nos lo han regalado ellos. En Venezuela, la justicia chavista detuvo al primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, acusado de los delitos de traición a la patria, conspiración y rebelión civil. Zambrano es señalado junto a otros nueve diputados de estar involucrados en un fallido levantamiento militar contra Nicolás Maduro. De esos nueve diputados, dos se han refugiado en la embajada italiana en Caracas y otro lo hizo en la sede diplomática argentina. El oficialista Ángel Montenegro asumió como nuevo superintendente de bancos y otras instituciones financieras, cargo que estaba vacante desde enero de 2019, tras la renuncia de Víctor Urcullo. Montenegro renunció como presidente de la Contraloría General de la República, cargo que ostentaba desde 2014. Bajo el mando de Montenegro, la Contraloría se ha rehusado a investigar a funcionarios vinculados a casos de corrupción. El procurador general de la República, Hernán Estrada Santa María, renunció al cargo alegando motivos de salud, agotamiento físico y mental. Estrada, que estuvo en el cargo desde 2007, legalizó el control de la distribuidora nicaragüense de petróleos Petronik al servicio de la familia presidencial. También fue señalado de legitimar despojos de propiedades a ciudadanos particulares, con tal de favorecer al régimen y a sus allegados. El puesto de Estrada fue asumido por Wendy Morales, quien se desempeñaba como subprocuradora. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demandó al régimen Ortega Murillo a levantar las brutales sanciones que sobre la población ha venido aplicando desde el 18 de abril del año pasado. Los negociadores exigen el levantamiento de la prohibición a la libre expresión, la libre movilización y a la liberación de los presos políticos. La Alianza rechazó la exigencia del gobierno para que se solicite la suspensión de eventuales sanciones internacionales contra Nicaragua. Según la Alianza Cívica, no es mediante llamamientos líricos y vacíos que se levantarán las sanciones, sino con hechos reales como la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres y anticipadas. La falta de acuerdos entre el régimen de Ortega y la Alianza Cívica traerá nuevas sanciones contra la dictadura, concluyó The Economist Intelligence Unit. La publicación británica destaca que las sanciones serían aplicadas en un tiempo relativamente corto, tanto de parte de los Estados Unidos como la Unión Europea. La dictadura desató una nueva campaña de ataques e insultos contra los miembros de la Alianza Cívica como estrategia para retrasar el cumplimiento de los acuerdos. Mientras tanto, Ortega mantiene bloqueado el diálogo nacional, con el argumento de exigir la suspensión de sanciones, aunque todavía no cumple con ninguno de los acuerdos alcanzados.